Segundo, si me permite, tantito. Un minuto solamente. Poquito. Poquitito. Toca, toca. Sí, suena, está sonando. Súbete. Estos niños están siendo... ¿Mustbe? ¿O una mierda? El segundo de secundaria presentará, cantará la canción de Wall de Pantera. Un aplauso, por favor. ¡Hazme un hijo, Cristian! A young dead people are living with a lot of problems in the past. ¡Éxito! Wall of the same, but the technology. ¡Qué! ¡Suscríbete al canal! nada que más de alfant bajaron del ángulo de Imanol más 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 sí bien No, en las caras de la cocina. ¿Can you hear the violin playing your son? no sean friends tell me anyone green Au sec, au sec ! Just quiet that I teu con мат, don't be soul you son in your soul be yourself, find yourself, stay away from me no потр pleasure, don't die Respec! 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 War! Are you talking to me? Are you talking to me? War! War! Respec! War! What are you saying? Are you talking to me? Are you talking to me? No! That was a good job! That was a good job! What? I can do it! Go! Come put in it! Come put in it! Put in it! Bring it to me! ¡Gracias! ¡Mamá, juegate! Un fuerte aplauso ¡Hazle un rijo, Cristian! ¿Qué? Ah, que, que, que... Se fueron a Yutakintomi cuando se llegaron y fueron Y que dijeron... No le importa, si yo vine solo Si, bueno, fuera de que se vieron Yerriéndose Bueno, así es así Todo bien, todo bien Tomé ¿Dónde vas, güey? Sí, ya bájenlo ¿Dónde vas? Sí Tocaron y se fueron todos Aquí se rompió una jerga y todos a la... Ve aquí Ah, la fan número uno de Cristian Despide el video Fan número uno de Cristian El hermano gay de Cristian Esto ha sido todo por mi hermano gay Que ha tocado bien Aunque no soy yo ni más, lo soy yo bien ¡Excelente! Adiós, soy Ima ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.